La Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, firmó un importante convenio de vinculación con el Consejo de Protección de Derechos del Cantón Morona, mediante el cual los estudiantes de la carrera de Derecho participarán de manera muy activa. Este es un resumen del evento desarrollado en el Salón de la Ciudad. Evento importante de la firma del convenio específico de práctica al servicio de la colectividad. Es un hito importante, una acción de inicio de estos futuros profesionales, gracias a la Universidad Católica, de intervenir en cada uno de nuestra sociedad, señor alcalde, en los establecimientos educativos, con los padres de familia, con el cuerpo colegiado, la sociedad civil en sí, en su conjunto como Cantón Morona. Es importante trabajar en el tema de la educación. Solo con la educación cambiaremos actitudes que tenemos como sociedad, marcados históricamente con ciertos estereotipos que determinan esta sociedad, como Morona Santiago, una sociedad donde prima la violencia. Pero es el momento de accionar y es una responsabilidad de cada uno de nosotros como sociedad. Y qué mejor, tener gente comprometida como futuros profesionales que también apoyarán en la protección de derechos. En ese sentido, de nuestra parte como consejo, como municipio, señor alcalde, con su respaldo político, decimos de que juntos podemos contribuir, de que como sociedad seamos mucho más humanos. La lectura del convenio específico de prácticas de servicio comunitario entre la Universidad Católica de Cuenca y el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Morona, para la Ejecución del Proyecto Estrategias para la Erradicación de la Violencia, Justicia Terapéutica y Restaurativa en Víctimas en la Zona 6. Obligaciones de las partes. El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Morona se compromete a colaborar con los estudiantes, facilitando la realización de sus actividades en las áreas designadas por parte de la institución, enmarcadas dentro del proyecto de vinculación con la sociedad, en los que los estudiantes realizan su trabajo. Vigilar la ejecución del proyecto de vinculación con la sociedad. Garantizar el acceso a los estudiantes y docentes de la Universidad Católica de Cuenca, toda la información o infraestructura requerida para el normal desarrollo de las actividades acordadas en el proyecto de vinculación con la sociedad. Comunicar la Universidad Católica de Cuenca el no cumplimiento de las actividades planteadas en el proyecto de vinculación con la sociedad. Vigilar la participación del personal técnico y profesional encargado de la información requerida para el asesoramiento, guía y seguimiento de los trabajos de los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Participar a solicitud de la Universidad Católica de Cuenca en el compromiso de cumplimiento de trabajos que realicen los estudiantes a través de la certificación de los mismos. Apoyar con la información útil para la publicidad de las actividades planteadas en este proyecto. El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Morona aportará con la asistencia técnica del analista de articulación interinstitucional cuyo aporte intelectual y operativo está valorada en ocho mil ciento cuarenta y cinco dólares según certificación de talento humano de la mencionada institución mismos que se encuentran descritos en el anexo adjunto como proyecto aprobado. Los tiempos de ejecución de la vinculación serán estrictamente descumplidos por el cronograma aprobado sin opción de que se extienda la vinculación a otras fechas posteriores. Para este caso, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos Morona se deslinda de responsabilidades de entregar certificación de ejecución del tiempo parcial que el estudiante haya cumplido dentro de este convenio salvo en los casos de emergencia misma que serán comprobadas por el Consejo Cantonal. El certificado de cumplimiento de las ciento veinte horas de vinculación será otorgado por el Consejo Cantonal de la Constitución de Derechos Morona a los estudiantes que cumplieron el cronograma establecido. Compromiso o obligación de la Universidad Católica de Cuenca. Ejecutar el proyecto de vinculación con la sociedad. Apoyar con los mismos, con equipos, insumos para la ejecución del proyecto y con las que cuenta la Universidad Católica de Cuenca en las diferentes unidades académicas de acuerdo a la disponibilidad para el desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad. Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estudiantes y docentes de la Universidad Católica de Cuenca con el Consejo Cantonal de Protección de los Derechos Morona. En el proyecto de vinculación con la sociedad. Garantizar la participación de la carrera de derecho. El proyecto Estrategias para la Erradicación de la Valencia, Justicia Terapéutica y Restaurativa Víctima Zona 6. Entregar los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades planteadas en el cuadro de recursos necesarios del proyecto de vinculación. La Universidad aportará el monto económico de cuatro mil trescientos setenta y cinco dólares conforme al proyecto aprobado y que serán divididos de la forma siguiente. Para el año dos mil veintitrés mil ochocientos noventa y dos dólares con treinta y siete y para el año dos mil veinticuatro con dos mil cuatrocientos ochenta y dos con sesenta y cuatro. Obligaciones conjuntas. Velar por el fiel cumplimiento del proyecto de vinculación. Coordinar y acompañar en la elaboración del plan de actividades del proyecto de vinculación con la sociedad. Validar los planes de actividades que se desprendan del proyecto de vinculación. Acompañar a la ejecución del proyecto de vinculación con la sociedad. Cooperar entre los departamentos de comunicación de las partes la difusión del presente proyecto con la sociedad. De los estudiantes. Ustedes también tienen muchas obligaciones que cumplir. Y entre las principales están cumplir estrictamente con los requisitos y lineamientos establecidos por las carreras para el desarrollo de las actividades los mismos que son de vital importancia para su graduación. Estar dispuesto a realizar las actividades señaladas por la universidad dentro del proyecto de vinculación con la sociedad. Diseñar estrategias comunicativas para llegar con el mensaje al auditorio según la población que les corresponda según el cronograma de actividades aprobadas. Cumplir con las 120 horas de vinculación a la sociedad demostrando compromiso seriedad y puntualidad digna de un estudiante de la Universidad Católica de Cuenca. Registrar la asistencia diaria con la analista de articulación interinstitucional. Asistir a la firma del convenio de vinculación con la sociedad. Asistir a la clausura de su vinculación según la fecha establecida en el cronograma. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago Provincial.